¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Yo soy la vida Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14, 6 Yo soy la vida Pero no basta con saber También necesitamos vida Y una vez más, esa vida se encuentra en Cristo Finalmente disfrutamos de esa vida abundante y eterna cuando conocemos de una forma personal e íntima a Dios y a su Hijo Jesucristo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Juan, capítulo 17, versículo 3 Cristo es la fuente de toda vida ya sea física o espiritual Para el hombre la vida es un auténtico misterio Imaginemos a un cirujano al que se le muere un paciente por una complicación en una operación Después de esto él podría curar aquellas lesiones que han producido el fallecimiento pero aunque aquel cuerpo encima de la mesa de operaciones estuviera ya completo y arreglado el doctor no tiene la capacidad de darle vida Esto es algo que solo Dios puede hacer Nadie más lo ha hecho nunca Pero cuando pensamos en la vida eterna la cuestión es más compleja porque por causa de nuestros pecados estamos muertos Es decir hemos sido separados de Dios que es la fuente de la vida Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Efesios, capítulo 2, versículo 1 ¿Cómo podría Dios resolver este inmenso problema para que los hombres pecadores pudieran disfrutar de la vida eterna? La respuesta la encontramos en los próximos capítulos cuando Cristo se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado Es por medio de la fe en él que nuestros pecados son borrados y después por medio de su resurrección nos comunica nueva vida Jesús el Cordero de Dios Nuestro próximo episodio de Sabías que Los nombres de Dios Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los nombres de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!